Vamos ahora a otros temas, a hablar del congresista, perdón, del alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa, que ha decidido romper su silencio, Paola, luego de este suceso bastante extraño, este accidente que tuvo en una camioneta, y ha hablado sobre la forma en la que prácticamente huyó de esta escena. ¿Qué fue lo que dijo Renan Espinosa? Vamos a escucharlo a continuación. La ambulancia nos traslada al hospital de Puente Piedra. En la puerta del hospital de Puente Piedra no entrábamos todavía, porque había tuburización, había otras atenciones, de otros casos seguramente, y no estamos accediendo con facilidad. Entonces, como yo no me sentía con gravedad, no tenía ninguna fractura, no tenía ningún golpe mayor, más que los leves y los naturales producto del accidente, es que yo voluntariamente decidí retirarme. Yo no era el conductor, no estoy obligado a pasar asaje tílico, no me sentía con un daño grave, entonces decido atenderme de manera particular, porque el hospital de Puente Piedra es categoría 2, que atiende de emergencia. Lo mío, no sé si a la justa podría calificarse como una urgencia. Trata de deslindar de cualquier responsabilidad el alcalde de Puente Piedra, pero me parece que la situación todavía sigue siendo bastante extraño, Paola. Porque nuevamente, volvemos a insistir, también iba a pasar por dosaje tílico, y al huir, aunque él dice que no huyó de la ambulancia, pues evitó que pasara por ese procedimiento. Y ahí vemos al escuadrón de mujeres que llegan a la ambulancia para sacar al alcalde que estaba a bordo, al interior de esa unidad. Y ahí sale, ahí sale corriendo el alcalde Espinosa para subirse a un vehículo de la municipalidad. Así es. Y bueno, no ha explicado bien también el tema de esta caja de cerveza que se encontró al interior... Y las botellas. ...del vehículo que fue impactado justamente en una de las garitas del peaje de Puente Piedra, pero esta es la versión que ha dado y que seguramente va a ser tomada en cuenta también por las autoridades. En el caso del alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa.